La ciencia y la tecnología tienen un papel importante en el cuidado de la salud y en el bienestar de las personas. A través de los avances en la ciencia y la tecnología, hemos desarrollado y mejorado, mejorado, corpos y tratamientos para varias enfermedades. Hemos tenido la habilidad a desarrollar muchas medicinas, vacunaciones, operaciones y otros procesos de tratamiento para curar, tratar y prevenir las enfermedades. Además de curar y prevenir enfermedades y mejorar la capacidad de la vida para personas con enfermedades, la ciencia y tecnología han permitido que el cuidado de la salud puede ser más accesible para los demás. También podemos compartir información sobre los avances médicos a través del mundo porque la tecnología con el Internet y otras formas nos permite comunicar rapidamente. Además, la ciencia y la tecnología han mejorado el buenestar de las personas a través de provenida electricidad en las casas y más energía y más comida saludable. En conclusión, la ciencia y la tecnología crean en las cosas muy importantes para mejorar la salud y el bienestar de personas a través del mundo.